exclusivo de doyburlao.com Cariñito, no seas mala, te lo ruego, asómate a tu balcón Me he venido aquí descalzo, melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso, tírame un besito de adiós Ya he escrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio, tu Romeo moderno, un demente seductor Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te llevo El domingo empieza el ruego de seducción Monseñor, una velada y troto y llego Martes te hago mi novia en París By Wednesday you love me, the way you should be Y el nueve es el anillo, tell all my kids Y el rumbo, un matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Vola ni de siete días, boo Ay, chichi, vuela llora Y le gusta mi bachata, amiguita Volvió Y el chico de las poesías Custollo Un cariñito, una semana es suficiente pa' mostrar que el amor Es veloz, es eterno No juzgará en cuanto tiempo Nos conocemos los dos Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te llevo El domingo empieza el ruego de seducción Monseñor, una velada y troto y llego Martes te hago mi novia en París By Wednesday you'll love me, the way you should be Día nueve es el anillo, tell all my needs Te propongo un matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Swag on another level Exclusivo de toiburlao.com Música 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 Música